Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy nos vamos a estar realizando todo este maquillaje paso a paso. Así que señores, sin más estilación, vamos a empezar. Bueno, y como dije al principio del video, nos vamos a estar realizando todo este look, por supuesto. El foco va a ser en los ojos y la vamos a estar realizando con la paleta Metropolis de Natasha Denona. Si quieren que les haga más maquillaje con esta paleta, déjenmelo en la cajita de información también, porque verdad, yo encantada de hacérselo. Y bueno, aparte de eso, vamos a estar usando unos cuantos productos que siempre se los voy a estar dejando en la cajita de información por si desean ir a ver cuáles son. Así que señores, no voy a hablar mucho y vamos a empezar con el video. Entonces voy a estar utilizando en primer lugar este primer, que este es el de la línea hipogénica Beauty Glow de maquillaje Belle. Este es un primer que hidrata bastante, entonces bueno, por eso es que me gusta muchísimo. Como va, se va a estar utilizando esta que es de Clinique y esta es la Super Balance y yo uso la tonalidad 27 Alabaster. Muy bien, entonces ahora vamos a estar utilizando la paleta Metropolis de Natasha Denona, que por allí hay una seguidora, se llama Ruth. Ella me dijo, estoy esperando que hagas el review de esa paleta para ver si se decide o se decide. Yo le dije que la paleta es fabulosa, pero es verdad que yo no la he mostrado aquí en acción. Entonces bueno, vamos a comprecerla y vamos a hacernos un maquillaje con ella. Ya que tengo un suéter verde, pues voy a hacer el maquillaje, lo voy a hacer en tonalidades verdes con dorado quizás. Sí, verde con dorado. Sí, porque es que este verde, o sea, es que este verde me lleva la atención señores, que la paleta es bastante bonita. Uno la ve al principio y te dice, ay Dios mío, cuánto dorado. No, pero la paleta está bastante, bastante bien y tengo ganas como de utilizar los verdes. Este topo está muy bonito. Los dorados, aunque también tengo ganas de utilizar una sombrita dorada que yo tengo desde, creo que es desde el año pasado con ganas de usarla, pero no he encontrado en la ocasión. Bueno, en total, vamos a acercarnos para empezar con los ojos. ¡Suscríbete al canal! Señores, quiero mostrar aquí, todavía no he terminado, pero quiero que vean que con lo que agarré la brocha he podido trabajar aquí, difuminar, ¿verdad? Porque deposité mucho y dije, bueno, en vez de estar haciendo el taca, taca, taca y perdiendo producto, pues empecé a aplicarlo a este lado y quiero que vean que esto realmente, esto tiene una pigmentación de 10. Obviamente, esto lo quiero difuminar un poco más, pero ya ustedes saben, para que vean la pigmentación que tienen estas sombras. Ahora voy a agarrar esta sombrita que tengo aquí porque quiero hacer con ella un, digamos que una transición, pero muy, muy leve. Miren la transición leve que yo quería hacer. ¡Ay, Dios mío! Bueno, señores, estas sombras son un peligro, Dios mío. Bueno, y ya para finalizar voy a agarrar este verdecito que está aquí, que realmente me está llamando. Ahora, señores, voy a agarrar esta sombrita que es de Hourglass. Esta es la foil, que es como básicamente pigmento prensado y voy a agarrar una brochita y, señores, esta me la voy a aplicar. O sea, quería seguir usándola de Natasha, pero es que esta sombrita me tiene a mí como que llamándome hace tiempo. Miren allí, no se las enseñé. Es una dorada que es preciosa. Mírenla allí. Y vamos a aplicarla desde aquí. ¡Uepa! Miren eso, miren qué bonita. Eso sí que hay que trabajarla poco a poco y yo creo que sería mejor incluso con los dedos. Voy a marcar aquí y me la voy a aplicar con los dedos porque con la brocha creo que no. Pero ya ahí se puede ver cómo va quedando. Muy bien. Entonces, ahora voy a volver a agarrar este verde que está allí. Voy a agarrar un poquito, señores, digamos que para difuminar los cortes y como para emparejar todo. Ahora, señores, voy a... Tengo unas ganas de agarrar como este color, pero lo que pasa es que es como... Bueno, no. Voy a agarrar este. Sí. Voy a agarrar este y, obviamente, voy a maquillar al ras de las pestañas. Y, bueno, ya luego procedo a iluminar el lágrima. Sobre este verde... Es que lo quiero hacer. Sobre este verde voy a agarrar este color que es, digamos que un verde azulado oscuro. Y voy a marcar aquí. Ah, mira. No queda mal. Queda bien. Y, por supuesto, vamos a finalizar iluminando el lagrimal con esta sombrita que tenemos aquí. Muy bien. Como bronzer voy a estar utilizando este que es el bronzer powder de... Este es de maquillaje B y este es en la tonalidad 01. Como colorete voy a estar utilizando este que es de Burt's Beats y este es el Toad's Cinnamon. Y como iluminador voy a estar agarrando este que es de Becca y este es el Prosecco Pop. Y, bueno, este es el resultado final. Cuéntenme qué les pareció. La verdad es que me encanta. Me encanta. Yo no soy de usar muchos colores verdes, pero, miren, este está bastante bien. Y, la verdad es que está bastante acertado. Me gusta. Me gusta en conjunto cómo se ve el maquillaje, cómo se ven los ojos. La verdad es que yo creo que se ve bastante bien. Tengo que decirles que la sombra de Hourglass, es verdad que esto es, digamos, que pigmento prensado, glitter. Esto hay que ponerlo muchas veces en primer o quizás sobre corrector porque de verdad es que cae un poco. A mí no es una cosa que me moleste, pero, bueno, para que lo sepan. Como pueden ver, la paleta de Natasha Denona pigmenta de 10, se difumina maravilloso. De todas formas, también en Instagram voy a estar realizando más maquillaje con esta paleta. Así que estén pendientes. Y, bueno, cuéntenme ustedes qué les pareció, si les gustó, si no les gustó. Si quieren que haga más maquillaje con esta paleta, por supuesto, también déjenmelo en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden también, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya un video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.